Hola y bienvenidos a Arte en Casa. Espero que hayáis estado practicando los nudos básicos de macramé que os dejé. Hoy vamos a hacer un arco iris de macramé con nudo en espiral. Ya verás cómo es facilísimo. Para esta manualidad solo necesitarás hilo, cuerda o lana, un palo y tijeras. Yo he utilizado la misma cuerda que utilicé para hacer las pulseras de macramé. Es una cuerda de 0,8 milímetros de algodón encerado. Cuando se quema con el mechero se deshace. Si utilizas otra cuerda que no se puede quemar, haces el nudo final y simplemente le pones una gotita de pegamento o silicona. Luego lo veremos. Atamos las dos cuerdas dobladas por la mitad al palo. Dependiendo del grosor y de la rigidez de la cuerda necesitarás más o menos cantidad. Con esta cuerda yo multiplico por 11 el trozo de cuerda que necesito. Es decir, si quiero una tira de 10 centímetros cortaré dos cuerdas de 110 centímetros. Aplico siempre esta regla cuando hago nudos en espiral con esta cuerda, aunque sobrará un trozo. Siempre prefiero que sobre que no que me falte cuando ya estoy acabando el proyecto. Empezamos a hacer los nudos uniendo las cuerdas de los dos extremos y dejando como cuerdas centrales las que están tocándose. Cuando lleguemos al final, pasamos las dos cuerdas por arriba del palo. La cuerda que está más a la izquierda la pasamos por detrás de la cuerda de la derecha y por delante de las dos cuerdas y la atamos en la parte trasera con dos nudos a la cuerda de la derecha. Así los dos lados tendrán el mismo aspecto. Hacemos lo mismo con la siguiente cuerda. Esta la tendremos que hacer un poquito más largo. ¡Gracias! Hacemos lo mismo con la tercera cuerda, pero un poco más larga. Puedes hacer tantas tiras como quieras, mezclar los colores que más te gusten. Recortamos los sobrantes de cuerda y o bien quemamos los finales o les ponemos un poquito de silicona o pegamento para asegurar el nudo. Podemos poner un hilo en la parte central del palo para poder colgar nuestro arco iris. ¿Qué te ha parecido? Para mí, tanto el nudo plano como el nudo en espiral son los más fáciles de hacer. Espero que te haya gustado y hayas podido seguir bien las instrucciones y que te haya servido de inspiración para tus propias manualidades. Un beso enorme y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Gracias!